AMLO implantará una gansocracia con reforma electoral, afirma Víctor Trujillo. El periodista Víctor Trujillo volvió a lanzarse contra el presidente Andrés Manuel López Obrador al acusarlo de anhelar apoderarse del Instituto Nacional Electoral a fin de asegurar el triunfo de los presidenciables de Morena para 2024. Fue tras estas palabras del presidente Andrés Manuel López Obrador que el periodista Víctor Trujillo escribió en Twitter No, López Obrador, tú quisieras adjudicarte el control del INE para implantar la gansocracia y endilgarnos a tus corcholatas. Todos lo sabemos, pero no lo admites. Fue el comentario que realizó el periodista Víctor Trujillo luego que el presidente López Obrador se lanzó nuevamente contra quienes han defendido al INE. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!